Música Héctor, contame un poquitito cómo fue ese proceso de desarrollo que le llevó a la marca que es esta 750 cabin, ¿correcto? El trabajo fundamental estuvo en hacer una embarcación de una eslora del orden de los 7 metros que tuviese una conejera muy generosa como para que haya una cama doble más entonces, bueno, pudimos lograr una comodidad interior que no es habitual en esta eslora Música Algo que también llama la atención cuando uno ingresa a la embarcación es la altura de la cabina interior El casco tiene una manga en flotación que supera los 2 metros 20 entonces nos permite esas dimensiones sin llegar a ser rolador La podemos definir como una cabinada es la pequeña casita, el sueño de un segmento importante del mercado local, ¿correcto? No tengo duda y me incluyo en ese segmento ¿Por qué no describís el resto de las comodidades que tiene la cabina? Tenemos, bueno, a la entrada tenés una mesada bastante cómoda con lugar abajo para guardar cosas luego tiene una heladera y tenés una cama doble que es muy cómoda, incluso para 3 personas esa, en la parte interna de la cama la levantás y bueno, se hace una diner se pueden sentar cómodamente 3 personas en la mesa El baño es un baño normal con la comodidad suficiente como para que salgas del baño vestido y el camarote de popa consideramos que quedó muy bien resuelto y luego el espacio exterior que tenés la embarcación siempre pensando en 4 personas realmente es cómodo y es amplio Héctor, ¿por qué no me hablás un poquito estructuralmente cómo es la embarcación, cómo es la construcción? Bueno, cuando nosotros comenzamos la fabricación de una embarcación no sabemos a manos de quién va a parar esa embarcación y hay gente, como el caso específico de los guías de pesca que le dan un uso muy intenso y entonces siempre hay que pensar en el usuario extremo A ver, como para simplificar y no entrar en un tema muy específico si podríamos resolver todo con 10, va a tener 12 es la única manera de estar nosotros cubiertos por supuesto que para un usuario normal eso le va a extender la duración en el tiempo por décadas pero el usuario extremo va a quedar muy satisfecho también Héctor, ¿cuál sería el rango de potencias admisibles para este nuevo producto? Bueno, si el cliente está en condiciones le vamos a proponer 200 caballos porque baja 400 vueltas para lograr lo mismo y hasta puede llegar a obtener un poquito menos de consumo con un 200 caballos porque le va a estar ocupando entre el 60 y el 70% de la capacidad del motor El fondo de esta embarcación es altamente efectivo nosotros hemos probado estos productos pero me gustaría que definas un poquitito esa geometría ese diseño de fondo que lo hace eficiente Bueno, siempre nuestra política fue optimizar la navegación que el consumo de la embarcación sea lo más razonable posible la idea es no llevar más combustible del necesario porque eso es un lastre adicional y para las velocidades en las cuales podemos navegar que esas velocidades están en el orden de los 35 a 45 kilómetros por hora es ahí donde se optimiza el andar y donde la distancia navegada es muy razonable en función al gasto de combustible La protección adicional que tiene el habitáculo externo también es algo que llama la atención en cuanto a las líneas y en cuanto a la utilidad que tiene, ¿no? Bueno, específicamente ese tipo de cosas las hacemos a pedido y a gusto del comprador El techo rígido para quien va a estar mucho en el barco e incluso en la marra le proporciona una comodidad adicional ¿Y quien no quiere el techo rígido? ¿Cómo lo configurás? Bueno, ahí lo armamos con toda una capota que la podés replegar y, digamos, si sos pescador y demás no te molestaría y la armas realmente cuando tenés necesidad ¿Cómo ves este nuevo producto de tu marca posicionado dentro del mercado a vida? ¿Cuenta de la gran demanda que tiene el público argentino de las judis, de las cabinadas de este tipo de conceptos? Bueno, las limitaciones en este casco las tenemos nosotros con la producción nosotros no podemos producir más de cuatro o cinco embarcaciones de estas al año así que nuestro inconveniente no es la venta sino de tratar de optimizar la producción Quiero agradecerte tu tiempo tus conceptos la posibilidad de probar este nuevo producto de la marca y te hago entrega de nuestro habitual obsequio que son estas gafas de Unión Pacific Como siempre te agradezco mucho la gentileza A vos Enseguida estamos con los comentarios finales ¡No se vayan! Paso al comentario final Prince Boats lanzó recientemente al mercado local esta nueva Prince 750 Cabin Un producto del cual vamos a hablar pero comienzo enumerando primero las características generales Tiene una eslora de 6 metros con 98 manga 2 metros 44 puntal 1 metro 40 calado 30 centímetros potencia admisible de 150 a 200 HP fuera de borda siempre capacidad de combustible 130 litros y está habilitada para 8 pasajeros El astillero trabajó mucho tiempo en el desarrollo de esta embarcación y entiendo que los logros son meritorios Comienzo mencionándoles que tiene un interior con comodidades propias de una embarcación de mayor porte destacable la altura, el baño compartimentado, el volumen de la conejera y la cama de proa El cockpit tiene una buena distribución y mucha comodidad para los ocupantes El cómodo puesto de mando está elevado por sobre las líneas de la cubierta lo que garantiza una visión despejada para navegar y muy cómoda también para amarrar de popa Y ya que mencioné la popa les cuento que el acceso por este sector es sumamente accesible y seguro considerando que la motorización es fuera de borda Hablamos del motor Esta unidad está equipada con un Yamaha de 200 HP y hélice de paso 19 Este nuevo motor de 4 tiempos posee un bloque de 4 cilindros es más liviano que su antecesor y está dotado de una tecnología tan avanzada como eficaz Estos fueron los registros obtenidos en la prueba de navegación A 3.800 RPM promediamos una velocidad crucero de 21 nudos Al régimen máximo que fue de 6.000 vueltas la velocidad final fue de 35 nudos El consumo estimado a potencia de crucero está en el orden de los 24 litros hora a una velocidad de 40 km por hora Un fondo altamente eficiente hace que con este propulsor la embarcación tenga una buena salida a planeo correcta actitud de navegación y 12 en respuesta a los mandos Robustez, comodidades y buena navegación Tres conceptos destacables de esta nueva Prince 750 Cabin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!